Quiero darle gracias a Dios, porque Dios ha hecho conmigo lo que yo jamás pensé que podría hacer. Yo he participado en las dos caras de la moneda, en la buena y en la mala. He sido malo y ahora estoy con el Señor. Y durante estos 21 años, dentro del ministerio, he aprendido lo que es la salvación de las almas. Hay muchas almas allá afuera que necesitan conocer de Dios. Para la gloria y honra de Dios, he estado envuelto con 55 almas bautizadas. ¿Qué dice el pueblo? Dirigí 17 grupos pequeños en la iglesia de Pasey con el pastor Duany. Y sigo trabajando. Este año tuve cuatro grupos. Se bautizaron tres. Tres volvieron a la iglesia. Y hubo un matrimonio y otro más que viene en septiembre. Así que todo para la honra y gloria de Dios. Ha sido maravilloso trabajar para Dios. Amén. Amén.